Saludo cordial, querida audiencia de Hágalo en Casa. El día de hoy me encuentro con la queridísima Nathalie Osma, quien nos va a enseñar cómo se hace un arete en técnica softage. Mi querida Nathalie, bienvenida. Gracias, Julito. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en nuestro programa de hoy y revisemos de una vez los materiales que nos pediste. Claro que sí. Silicona, tijeras, pinzas, palo de naranjo, briquet, hilo softage, strass, piedra acrílica, herraje, paño de pana. Paso número uno. En este paso vamos a pegar la piedra acrílica, que es la piedra central. Entonces, cogemos nuestra silicona, aplicamos en la parte de atrás de la piedra acrílica, muy poca, y hacemos un barrido o esparcimos con el palo de naranjo. Pegamos en el paño, en la tela de pana, y luego muy poquito vamos a aplicar silicona alrededor del croquis de la piedra acrílica. cogemos un hilo sutage, lo colocamos alrededor de la piedra acrílica y nos ayudamos con las pinzas. Vamos a hacer lo mismo con el segundo hilo. Nuevamente aplicamos silicona alrededor del hilo que acabamos de colocar. Si vas a trabajar con hilos oscuros, también es importante porque en el hilo oscuro se va a notar un poco más si se aplica silicona en el hilo. Colocamos nuestro segundo hilo, nos ayudamos con la silicona. Este es nuestro primer paso. Paso número dos. En este paso vamos a coger el strass y aplicamos silicona alrededor del croquis del último hilo que acabamos de colocar. Hacemos un barrido con el palo de naranjo. Importante en la pared del hilo que acabamos de colocar porque el strass que vamos a colocar va a ir pegado a este hilo. Nos ayudamos con las pinzas y empezamos a pegar el strass. Aquí ya lo colocamos y ahora vamos a aplicar nuevamente silicona alrededor del strass. Entonces aplicamos silicona. Tratemos de no mover tanto la punta del tubito de la silicona con el strass porque no lo puede correr. Entonces lo más pegadito que podamos. Nuevamente con el palo de naranjo esparcimos o hacemos un barrido para que quede bien esparcida la silicona. Cogemos nuevamente otra tira de hilo Zutash lo colocamos alrededor de la... donde colocamos la silicona o sea alrededor del strass y lo... los ayudamos, nos ayudamos con las pinzas. Cogemos el segundo hilo y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a coger el último hilo y lo colocamos alrededor. Y aquí está nuestro segundo paso. Paso número 3 En este paso vamos a coger nuestro diseño y vamos a abrir dos puerticas, dos ventanitas, dos huequitos como lo quieran llamar. Lo importante es que ustedes tengan el espacio para coger la colita que está sobrando de nuestro arete y poderlas introducir. ¿Qué recomiendo yo al principio? Si se dan cuenta aquí el hilo a lo último suelta los pelitos. Entonces yo recomiendo con el briquet quemar las puntas. Vamos a coger los hilos que sobraron en la izquierda y vamos a colocarlos nos ayudamos con los dedos en la parte de atrás vamos cogiendo, vamos cogiendo con un dedito para que no se nos vaya a salir el hilo que estamos introduciendo. Nuevamente hacemos la misma operación con el siguiente hilo y nuevamente con el último de esta fila izquierda. Con el último. Perfecto. Aquí nos va quedando nuestro diseño. De una vez yo me ayudo nuevamente con el fuego para que no se nos esté desarmando. Cogemos la silicona aplicamos en la parte de atrás del arete muy poca silicona y con el palo de naranjo nos vamos ayudando. Vamos ayudando para que se vaya pegando las punticas del hilo su taza en la parte de atrás en la espalda. Nos ayudamos con el fuego el fuego nos permite que se pegue un poco más rápido. Y hacemos la misma operación o el mismo ejercicio con la parte derecha con los hilos de la parte derecha. y nos va a quedar igual. Si ya tenemos unos hilos un poco más largos nos ayudamos con las tijeras y recortamos para que nos quede parejo. Nuevamente quemamos puntas para que no se nos vaya a desarmar los hilos. Cogemos silicona y aplicamos un poquito de silicona en la parte de atrás y nos ayudamos con el palo de naranjo. Son pasos muy sencillos que pueden hacer en sus casitas. Nuevamente con el fuego nos ayudamos el dedito apretamos y aquí queda. Vamos acomodándolo vamos acomodando que vayan quedando del mismo tamaño lo vamos acomodando. Aquí está nuestro diseño. Luego vamos a proceder a recortar el diseño para poder pegar el herraje que está aquí en esta parte. Entonces cogemos las tijeras vamos a coger fuego y vamos a quemar alrededor. Tengan presente que es un fuego muy lento y muy rápido que lo vamos a pasar para evitar quemar el areto. Listo. Después de este paso la parte de atrás cogemos silicona aplicamos más o menos es una medida de 5 milímetros por debajo del croquis en la parte superior del areto aplicamos silicona hacemos barrido con el palo de naranjo y pegamos el herraje. Esperamos unos 10-15 minuticos que seque el herraje para poder colocar la parte de atrás el panel de la parte de atrás del arete para que nos pueda quedar. Este es nuestro paso. Paso número 4. En este paso vamos a aplicar silicona líquida por la parte de atrás del arete por todas partes de la parte de atrás incluso recomiendo también sobre el herraje vamos a hacer un barrido con el palo de naranjo cogemos otro cuadrito de tela pana introducimos nuestro arete aquí está y con las palmas de la mano lo vamos a ayudar a que quede pegadito todo pegadito por todas partes vamos pegando nuestro paño después de que ya lo peguemos cogemos briquet perfecto tenemos nuestro arete sotash y así queda nuestro arete sotash fácil y rápido para que lo puedan hacer en menos de una hora pero claro que sí y en este punto te quiero agradecer un montón mi querida Nathalie Osma de Carplan Artis Manus por habernos acompañado hoy muchas gracias a ustedes Julito por la invitación yo feliz nuevamente de estar aquí acompañándoles pero claro que sí y espero ustedes hayan aprendido cómo se hace un arete en técnica sotash y hasta un próximo hágalo en casa chau 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 ¡Gracias!